Bienvenido a este video donde verás el recorrido completo desde el inicio de la laguna Yanganuco y hasta el final Verás mucha variedad de vegetación, verás de varios ángulos las grabaciones hacia la laguna, claro que yes Mira, 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 mira qué cosa más bonita Ella es la más hermosa Quedamos asombrados al ver esta cascada, la verdad, muy chévere, mira nada más, wow Les cuento que bajé y tomé un poco de agua, no más que no lo grabé Este video lo estamos haciendo con fines de diferentes relajes, escuchando el audio, viendo estos paisajes, la naturaleza Hablaremos muy poco en este video y ya el otro video del día siguiente Que también nos subimos al bote y demás, les estaremos informando detalle a detalle Que disfrutes muchísimo este video No te descansé, crees? Es que es muy bonita No te descansé, crees? Es que es muy bonita No te descansé, crees, es muy bonito, no te descansé, no te descansé, no te descansé? Ya, ¿y qué? ¡Vá, amor! ¡Vá, amor! No es por presumir, pero miren la hermosa vista que yo tengo. ¡Vá, amor! 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 ¡Vá, amor!